Estamos con el doctor Juan Carlos Funes para analizarnos, el doctor en psicología. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. El otro día llamamos a una televidente porque el día anterior nos había mandado un mensaje de texto que decía estoy bajoneada, hagan algo para ver si me pongo contenta. La llamamos, la sorprendimos y la llamamos por teléfono para ver qué le pasaba. Bueno, ya estaba mejor cuando la llamamos. No, ya estaba tan mal como el día anterior. Es como que la sorprendimos. Carlos, al otro día volvió a comunicarse con la producción para decir lo bien que estaba, que le ayudamos a estar mejor. Pero es tan simple, no creo que sea tan simple la cosa, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que lo que hicieron ahí es prestarle una escucha, hablar con ella, fue comunicarse. Prestarle atención. No es poca cosa, no es poca cosa prestarle atención. Sí, no tal es lo que están diciendo. Muchas veces el tema de los bajones tiene que ver con esto, con una falta de comunicación, con una falta de expresión. Bueno, podemos hablar de los bajones desde varios puntos de vista. Primero, como un cuadro clínico, psicopatológico, que sería la depresión. La depresión, no cualquiera se deprime. No el que quiere se deprime. Se deprime el que puede, podríamos decir, responder a esa estructura. Uno diría, bueno, hay más depresión ahora que antes, y no, tal vez se conoce más, a veces esta señora se anima a poder decirlo. Depende de las características y de los rasgos de cada persona. Claro. Tender hacia lo depresivo. Otras personas no tienden hacia ello. Tenemos distintas graduaciones, además. Tenemos unas depresiones crónicas, que son graves, ¿no es cierto?, que requieren una tensión de una larga trayectoria, que son muy difíciles de trabajar, que se trabajan en forma psiquiátrica y también psicológica, psicoterapéutica. Y después tenemos las depresiones reactivas, que puede ser el caso de esta señora. Es decir, ¿qué es reactivo? Que la persona reacciona frente a una situación conflictiva, interna, que a lo mejor desconoce y hace un bajón, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, cuando uno habla de depresión, ¿se entra, digamos, en esta dicotomía de decir, bueno, cuándo se tiene que medicar para que la persona pueda recuperarse o cuándo es necesario un tratamiento psicológico? Bueno, ¿hay casos en los que las dos cuestiones deben ir por el mismo carril? Eso se tiene que evaluar de acuerdo a cada persona. Lo importante es que haga un tratamiento, que inicie un tratamiento. La medicación no es un fantasma. Es importante muchas veces que haya una medicación psiquiátrica. ¿Por qué? Porque ¿qué es la depresión? La depresión es como una cáscara, ¿no es cierto? No, envuelve a la persona, la despersonaliza, le quita su esencia, sería, la pone adentro de un caparazón, sometida a la angustia. No puede salir de la angustia. Y esto le ocasiona dos características típicas que son el insomnio, muy frecuente, y el autorreproche permanente. Esto es un proceso psíquico que se activa. Por lo general las depresiones son reactivas, la gente logra salir de esto, pero muchas veces no sabe la persona por qué está angustiada. Siempre las depresiones refieren a un hecho, digamos, a una cuestión emocional, o hay cuestiones orgánicas, físicas, propiamente dichas, que puedan determinar un cuadro depresivo. Estas son las dos cosas. Lo que pasa es que en la obra, en el cuadro psicopatológico, ahí es mucho más severo, ¿no es cierto? Porque es más difícil poder trabajarlo, poder tratarlo. Ahora, ¿el autorreproche va solamente el autorreproche o también el reproche a los demás? Si hay un reproche a los demás es como que hay una defensa, la persona quiere salir de este agujero en el cual ha caído. Lo que pasa es que por lo general son reactivas, reactivas a otra situación, a otra complejidad de cosas que desconocen a la persona. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Desde dónde? Desde la posibilidad de poner en palabras qué le va pasando, pero atravesando este caparazón de la angustia. Porque si no, la persona se queda únicamente en la repetición de hablar de su angustia. Y no, tiene que empezar a ver qué le pasa con su vida. ¿Qué pasa con la depresión y los niños? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestros chicos están afectados por esto? Y, bueno, es una buena pregunta esa, ¿no? El niño tiene otros recursos, ¿no es cierto? Pero la tristeza... Digamos que lamentablemente es cada vez más frecuente que los niños padezcan depresión. Digamos, no sé si es más frecuente. Existe. Existe y sí, aparecen problemas en la escuela, retraimiento, aislamiento. Hay que trabajarlo en forma familiar también, porque esto representa que el niño acá está poniéndose en la escena de un contexto familiar donde hay otro problema. Siempre es como que detrás de esto, de esta cáscara, existen otras cosas que hay que trabajar y poner en palabras. Esto es lo importante, ¿no es cierto? El tratamiento consiste en esto, en develar qué hay por debajo, qué es lo que llevó a esto. Claro, además es un proceso generalmente, ¿no? Es un proceso que en un momento se activa. Claro. Se activa y la persona no sabe por qué. Sabe que a partir de ahí se empezó a sentir muy mal. Pero lo que sí hay que destacar es que con tratamiento, a veces con, digamos, un tratamiento orientado desde lo médico, con medicación, que la medicación es importante, pero tampoco va a solucionar el problema sobre la medicación, implica, digamos, una tensión que tiene su comienzo, su desenlace y su final. Si la persona requiere de ese medicamento por un largo periodo, ahí tenemos un cuadro ya más grave. Por lo general, porque si no, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente se automedica. Se siente mal y se automedica. No, esto tiene que estar regulado por un médico, que tiene que hacer un tratamiento, que tiene un principio, un desenlace y un final. Esto tiene que estar acompañado de lo terapéutico, de la psicoterapia, de poder trabajar su problema emocional, la medicación sola, que da como que le falta una pata. Seguro. Además, todo depende de cada... somos muy distintos unos y otros, ¿no? Entonces, por allí hay gente que se deprime o que nosotros notamos, envía mensajes aquí donde expresa cómo se siente porque, bueno, por el hecho de que no puede cruzar el puente carretero de Santa Fe a Santo Tomé, de Santo Tomé a Santa Fe todos los días y lo que le provoca lo que sería en Buenos Aires una situación de este tipo, ¿no? Donde todos los días tenés todas las calles cortadas. Pero también hay un componente panicoso, más que nada. También. La angustia está más representada del lado del pánico ahí. Puede ser que se mezclen los rasgos, pero ahí ya es como que hay un impedimento, una evitación, tiene más que ver con los fóbicos. Fobia urbana. Podemos decirlo. Bueno, con todo lo que uno está escuchando permanentemente, la inseguridad, esto despierta. Bueno, está para seguir charlando. Sí, sí, claro, por supuesto. Lo que quería destacar es que esto se puede tratar, se puede resolver en la mayoría de los casos. Perfecto. Esto es importante. Gracias, Juan Carlos. Un gusto.